¿Qué onda, Nacita? Aquí nuevamente Miguelito saludándoles. Vamos a cantar otra rolita de banda MS, se llama Mi Olvido. A ver si les parece mi voz. Otra discusión y tú gritaste más fuerte y yo no pude hablar, no me dejaste defenderme. Me tiraste con todo lo que estuvo a tu alcance, me dijiste tonterías y mis lágrimas rodaron. Yo por darte lo mejor es lo que gano. Pero un día me iré y tendrás que conformarte con la nada. Mi espada, atravesaré tu alma con mi espada. Mi espada de olvido, mi espada de olvido, te hundiré. Como tú me estás hundiendo en el olvido. Y en verano te vas a morir de frío. Y en tu cumpleaños, mi olvido será tu regalo. Música Pero un día me iré y tendrás que conformarte con la nada. Música Atravesaré tu alma con mi espada. Mi espada de olvido, mi espada de olvido, te hundiré. Música Como tú me estás hundiendo en el olvido. Y en verano te vas a morir de frío. Y en tu cumpleaños, mi olvido será tu regalo. Música